Hasta luego. Romina Wiener, nuestra compañera con esta desgracia, ¿no? En una ruta de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos metemos de lleno, señoras y señores. Argentina, ¿cómo decirlo, chicos? Argentina no da más. Vos, yo, todos nosotros no damos más. Inflación de febrero, 6,6%. Más de todo lo que se presuponía, ¿no? Con, vamos a ver después el desagregado, alimentos y bebidas no alcohólicas en el tope de los aumentos. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Lo principal, porque si al resto, a todos nosotros nos impacta, a los que menos tienen, nos impacta el doble. Ni precios justos, ni precios cuidados, ni sacar las tropas para estatales o de la cámpora. Nada sirve, nada sirve cuando tu macroeconomía está desquiciada. Cuando sos una máquina de emitir billetes sin valor. Pero Argentina no da más, porque también tenemos inseguridad descontrolada. Porque a la inflación de febrero, se les, una interanual de 102, tenemos miles de personas sin luz, la ciudad se hace intransitable por los piquetes. ¿Qué más? ¿Qué más le pueden pedir a la ciudadanía? ¿Cuánto más? ¿Cuán ruina hay que ser? ¿Qué cara de piedra que hay que tener para seguir haciendo política, gobernando este país, pensando en la reelección, disputándose cuotitas de poder mezquinas, torpemente, haciéndole padecer a la gente este martirio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que la guerra, que la pandemia, que el calor, que la sequía, que el servicio meteorológico, ¿a quién más le van a echar la culpa? Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa, el peronismo todo, el frente de todo, la mar en coche, la cámpora. ¿Hasta cuándo? ¿Con esto quieren hacer campaña? ¿Con esto le quieren seguir hablando a la militancia, prometiéndole que son la felicidad, el pueblo? ¿En serio? Pero digo, en serio, independientemente de lo que yo piense de ustedes. O de que nosotros, como medio, como periodistas críticos, en serio, de cara a su gente, ¿qué le dicen? Que los precios aumentaron el doble. Que el pan que costaba la mitad del año pasado, cuesta el doble. Que la leche que le dan a los chicos, cuesta el doble. ¿De quién es la culpa? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿De qué se hacen cargo, muchachos? ¿De qué se hacen cargo? Ya quiero escuchar la Cerruti, decir, no, porque el Apero Macri, el Apero la guerra, que la pandemia, que el Fondo Monetario Internacional. Hoy estaba viendo, y no lo traje porque, digo, ya basta, yo no lo podía creer, una jovencita que es directora del Banco Nación. ¿La viste? Julia Estrada, sí. Dando una explicación sobre la inflación, sobre los dólares que faltan, sobre los pesos que, echándole la culpa al prestamista, al Fondo Monetario Internacional, que si hay un cómplice, si hay un partícipe necesario de la tragedia económica de la Argentina, es el fondo, pero no por lo malo que es el fondo. Es porque el Fondo Monetario Internacional, en esta etapa, está cubriéndole las espaldas a los estafadores políticos. Les cubre las espaldas, porque también está hasta las manos, porque nos ha prestado el 29% del total prestable que tiene el Fondo Monetario Internacional. Se lo prestó a Macri, es cierto, pero ahora se lo represtó a Alberto Fernández. Y la Argentina no responde. Y nos seguimos, y hay un grupito que le sigue pegando al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí está. Che, y la luz, Edesur y Edenor, ¿a quién? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A Vila Manzano en Edenor, que le regalaron la empresa? ¿A los de Edesur, que no les dieron tarifas, y se quieren ir rajar urgente y dejarle el clavo a otro? Ya ni me acuerdo cómo se llaman los empresarios de Edesur, pero no me importa. No, pero el negocio de Edenor se lo dieron. ¿Vila Manzano Filiberti? Sí. ¿Vila Manzano Filiberti? Lindo, negocio, ¿no? Bárbaro, fantástico. 130.000 usuarios sin luz. Usuarios únicos. Eso multiplicarlo por cuatro. Que la cantidad de gente. Se baja la tensión en este momento, en cualquier casa. Semáforos en la ciudad de Buenos Aires sin luz. Hoy decía Aranguren, Juan José Aranguren, ex ministro de Energía, que no es solamente que nos falta energía, bueno, pero que el calor, no. Hay 8.000, ya voy a buscar la cifra exacta, de energía inutilizada, millones de kilovatres, no quiero decir la cifra a boca de jarro, sin buscar la precisión, pero el concepto es, hay energía no administrada por falta de mantenimiento de las redes, por falta de inversión, porque no le dieron tarifa, que no se puede canalizar. Entonces ahí está la gente, protestas, te cortan la calle.